Música Música Les queremos recordar que este programa se está realizando desde la Plaza Bolívar de Santa Rosalía, en Playón, que es su capital, y nos acompaña nuestro camarada y amigo Otoniel Meléndez, quien es el alcalde y candidato a la reelección para las elecciones del 8 de diciembre. Otoniel, estamos hablando de tu gestión de gobierno. ¿Qué ha pasado en salud, por ejemplo, en Santa Rosalía? ¿Cuáles son los cambios que se han ocurrido en Santa Rosalía? Bueno, podemos decirte que los cambios son palpables, son cambios que donde el pueblo de Santa Rosalía pues ha tocado ese sentimiento revolucionario, porque es un legado de nuestro presidente Chávez, la salud como prioridad para los pueblos, y más que para los pueblos lejanos como Santa Rosalía. En el municipio de Santa Rosalía hoy tenemos un CDI, hoy tenemos un centro de atención al público, donde nuestros médicos cubanos están atendiendo las 24 horas al día. Hoy tenemos un centro de rehabilitación, donde no solamente los rojos rojitos van allí, sino que van también de cualquier organización, y donde nuestros médicos cubanos los atienden sin ningún problema. Hoy tenemos nosotros casa de médico en todas las comunidades de Santa Rosalía, donde hay un ambulatorio, por supuesto que atienden los médicos cubanos, pero la alcaldía no solamente ha construido la vivienda, ha puesto una ambulancia en cada uno de esos centros. Puedo hablar del Gateado, puedo hablar del Poblado 2, el Poblado 3, el Poblado 1, Punto Fío, Microsur 1 y 2, San Pablo, El Playón, donde hay ambulatorios, ¿no? Ambulatorios tipo 1 y donde, por supuesto, allí están nuestros médicos cubanos. Allí hay una ambulancia que está atendiendo las 24 horas al día a nuestro pueblo, para sacarlo y llevarlo al CDI, para llevarlo a la colonia, para llevarlo a Turén, al hospital de Turén, al hospital de Acarigua, las 24 horas al día. Pero también nosotros, como parte de todo el trabajo que hemos hecho en salud, un trabajo bien importante, por supuesto, encabezado por nuestros médicos cubanos, y como política de la revolución y política de nuestro presidente Chávez, por supuesto, también allí estamos hoy haciendo la maternidad, la maternidad para el playón, una maternidad que viene a dar una respuesta contundente en términos de nacimiento de niños. ¿Por qué razón? Porque nosotros dependíamos, el pueblo de Santa Rosalía, dependía para que de Turén, de Esteller, de Acarigua, de otros lados. Aquí no nacían niños. Nuestros niños no nacían en el playón. Nuestros niños y niñas no nacían en Santa Rosalía. Decían, entonces, eso hace que un presupuesto, bueno, vayamos a mermar. Nosotros, los que de una u otra manera siempre están en internet, pueden ver que nuestra población en este momento está por los 15.700 y la realidad de la población de Santa Rosalía está por los 35.000 habitantes. Eso nos quita presupuesto a nosotros dentro del presupuesto nacional. Es lo que hemos venido haciendo como una política acompañada de una política regional y nacional, por supuesto, y allí es donde está incorporada esa maternidad. Una inversión que viene haciéndose a través del gobierno regional, a través del circuito 039 y 040, para seguir brindando mayor respuesta en los circuitos comunales que de verdad son contundentes y que aquí se está haciendo una obra de envergadura. Mira, Otoniel, yo me acuerdo mucho que en el pasado aquí había un ambulatorio con un médico para todo el municipio. Esa era la triste realidad de la salud, del sistema de salud público en el playón. Si cualquier quebranto de salud hubo había que ir hasta Turey, por cosas naturales. Pero yo me conseguí en esta misma plaza hace unos dos años, creo que fue, con una vieja compañera del mar, una muchacha, otra muchacha, y yo le pregunto, bueno, mire cuántos muchachos tienes, tres, creo que fue tres meses. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Medicina. ¿Dónde? Ahí. Sí, aquí en el CDI, bajo la coordinación de los médicos cubanos. ¿Cuándo pensó Otoniel Mejente que aquí en su patio se podía estudiar medicina? Sí, jamás. Nuestro pueblo venezolano, y menos nosotros, como hemos dicho, somos municipios lejanos a las grandes capitales, pero con una realidad que está allí, por ejemplo. Nosotros producimos el alimento para la patria. Nosotros aquí es un pueblo noble y trabajador, y esos médicos están hoy aquí con nosotros, están en Turén y están en cualquier parte de donde se... Pero los muchachos venezolanos ya están a trabajar aquí. Nuestros, incorporados, por supuesto. Y eso es que, eso es revolución. Lo que decía nuestro presidente, esa es la mayor suma de felicidad para un pueblo. Es allí donde nosotros, por supuesto, hacemos siempre hincapié en todo lo que ha llegado y en todo lo que anteriormente no tuvimos. Hoy tenemos patria, hoy tenemos realidad, hoy tenemos un gobierno que atiende al más desposeído, y aquí estamos como ejemplo nosotros. La derecha, la derecha en portuguesa, supo cero. Por cierto, muy desacreditado, muy... Hubo uno que dijo que los, la gente del campo venezolano vivían en guetos, campos de concentración, imagínate tú, guetos. Y otro de la zona alta, no, el de la zona alta, un copellano, dijo que los campesinos vivían en guetos y campos de concentración. Otro dijo que la ruina y la miseria se había apoderado de nuestros campos, de nuestros campesinos, de nuestras familias campesinas. Pero cuando uno viene aquí y ve otra realidad, ve una universidad en la calle. ¿Vas a ir a Turén, tienen una aldea universitaria, en Pirito tienen una aldea universitaria? ¿Es que acaso los muchachos y las muchachas, hijos de nuestros campesinos, de nuestros productores, no van a esas instituciones? Para la Cuarta República eso no existía. No existía. Nosotros como gobierno revolucionario, y más con el legado de nuestro presidente, de seguir profundizando esos cambios y transformaciones políticas y pacíficas, porque está acompañado dentro de todo ello, ha hecho posible que pueblos como Santa Rosalía, hoy de verdad, haya tocado, haya parpado, y estemos viviendo una realidad, una realidad antes y después, una realidad donde hoy hay un gobierno que atiende a un pueblo, donde en cualquier comunidad de Santa Rosalía hay vialidad, hay transporte, hay atención de un gobierno. En años anteriores, entonces, cuando la Cuarta República, eso no había... Pero a ellos no les importaba, no les interesaba que nosotros como pueblo surgieran, para ellos seguir gobernando el país como los desgobernadores durante 40 años. Y los saquearon. Y los saquearon. Otoniel, las canaimas, ¿llegaron aquí? Totalmente. ¿A todas las escuelas? Pero más allí, a nuestros liceos bolivarianos. También. Han estado llegando. Mi hija Anabel, ayer muy contenta, está en segundo año, me llegó, papá, te tengo una noticia importante, una bella noticia, me entregaron la canaima. Bueno, imagínate... ¿Y los testos escolares? Totalmente, todo entregado. Gratis, totalmente. Eso es revolución. Y tú hiciste una... Eso es mayor suma de felicidad. Y tú hiciste una... Me contaste ayer, en día que hablábamos por teléfono, que venías de un acto con el director de la Autoridad Única de Educación, Víctor Ramírez, mi camarada y amigo, sobre una entrega que todavía hay que una donación... En día de... Claro, por supuesto. Entregamos con... Por cierto, nos acompañó el profesor Víctor Ramírez, jefe de la zona... En el estado, de la zona educativa. Nos entregamos a 27 escuelas que es deportivo. Estamos hablando de casi 500 mil bolívares en material deportivo para todas estas escuelas. Entre todo lo que tiene que ver las disciplinas, fútbol, voleibol, basquetbol, en fin, en todo. Eso es una inversión importante. También. Está funcionando el país. Por supuesto, llega a todas las escuelas y está trabajándose siempre... Escuelas y liceos, Escuelas y liceos, para seguir, por supuesto, apoyando y brindando esa realidad. Realidades, Fernando, que en Santa Rosalía, por decir, no se veían. Hoy en Revolución, no es que se ve, se toca, se palpa y llega a cada uno de nuestros habitantes del municipio de Santa Rosalía. Mira, Antonio, fíjate bien, nosotros conseguimos una portuguesa, este... técnicamente en ruinas, moralmente, políticamente, económicamente. nosotros vimos como aquí los productores del campo fueron arruinados, técnicamente, en los años 90. Tú lo sabes muy bien porque tú eres productor, tu familia, toda la vida trabajaba alrededor de la tierra. Vemos hoy como, por ejemplo, la banca privada, participa de una cartera agrícola, que es obligatoria, obligatoria, y que tiene unos créditos, unos intereses blandos. Por supuesto, la banca pública la tiene más blanda, pero la de la banca privada es asequible. Un productor como tú, por ejemplo, puede ir, va a la banca privada y le dan crédito. Sí. ¿No? Y eso garantiza que haya producción. Claro. Sin financiamiento no hay producción. Que fue lo que pasó en los años 80 y 90. Que solamente sembraban aquellos productores que tenían muchísimo dinero. porque ¿quién entraba a un banco con intereses del 70 o 80 por ciento? Te puedo decir, Fernando, que en Santa Rosalía, para el año 98, cuando el presidente llegó, por supuesto, para ser nuestro máximo líder, presidente de la república, por voluntad mayoritaria de un pueblo, en Santa Rosalía, no se sembraban 20.000 hectáreas, ni de maíz, y menos de verano. ¿Y cuándo? Las tierras eran alquiladas o entregadas a quien verdaderamente lo tenía. Mira, vamos a ir a otro corte. Pero antes de pedir este corte, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantearlo ahora al revés. ¿Qué vivió la agricultura en esos años 80 y 90? Vamos a un corte con la emisora TRP y regresamos con más temas para el debate. No hay que permitir que vuelvan los celos motrición. No hay que permitir que vuelvan los celos motrición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.